¡Suscríbete al canal! Con la mejor intención para que te diviertas, para que aprendas. Hay un poco de todo a través de la programación de Uniradio TV, desde un programa muy ameno por la mañana como cada mañana, por supuesto, Círculo Rosa, que decir de perspectivas, este espacio de análisis. Y los noticieros con grandes figuras y periodistas de la entidad. Entonces, la invitación es para que siempre estés en sintonía de Uniradio TV, pero, por supuesto, sin falta, a las 11 de la mañana, Círculo Rosa, cinco mujeres y un equipo de colaboradores que tenemos siempre esta intención de llevarte información, de invitarte a eventos, de que puedas reconocer diferentes aspectos de tu personalidad, a mejorar, porque, por supuesto, venimos a esta vida a aprender, a crecer, a ser felices, pero, bueno, yo no estoy peleada con los momentos de enojo, con los momentos de tristeza, porque creo que todos nos enseñan y de todos podemos aprender. Pero, claro, que siempre es importante tener esta cajita de herramientas para saber cómo afrontarte a cada uno de ellos. Y, bueno, en ese sentido, Círculo Rosa siempre está pendiente de poder regalarte una más para que puedas ir integrando ahí. Y hoy, que es Jueves de Sexualidad y Pareja para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder tener la vida y la salud para poder volver a coincidir contigo un jueves más, después de esas tantas celebraciones que se dieron a lo largo del fin de semana por el Día de la Mujer. Pues, bueno, seguimos, por supuesto, celebrando, porque todo marzo es día de eventos, de momentos de recuperar esta esencia de felicitar, de darnos cuenta de nuestra feminidad. Pero, sin embargo, creo que la invitación sería importante que se mantenga a lo largo de todos los días del año, y no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, en la manera en la que los hombres vayan recuperando y se vayan acercando también a este lado femenino, que no incluye lo que la mayoría de las personas piensan que es debilidad o que es cobardía, sino simplemente darse cuenta también de su sensibilidad, también de la capacidad de intuición, por supuesto que estaremos generando un mundo mejor. Por lo que envío un fuerte abrazo y beso a todo este Círculo Azul, todos estos hombres que cada día son más los que se unen a nosotros y que, por supuesto, tienes tantas opciones para poder vernos desde el canal 124 de Cable, también desde el 1470 del AM a través de Uniradio, por supuesto, siempre está la posibilidad también de vernos a través de internet, uniradioinforma.com, en la sección en vivo, y si todas estas opciones en el momento en el que estamos al aire a las 11 de la mañana no son posibles para ti, pues bueno, tienes las 5 de la mañana, que es una repetición, y si no, después búscanos en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina. Y después de haber dado todos estos datos de introducción, de dónde nos puedes ver, y por supuesto recuperar una vez más este tema que está inmerso en todos los días de marzo, que bueno, sabemos que viene con potencia, sobre todo las dos primeras semanas de marzo, pero que insisto, la intención sería seguir presente en este tema, en esta idea, a lo largo de los diferentes días, no solo de marzo, sino también del año. Y para esto, hoy tenemos aquí en el estudio, bueno, quien está siendo representante de todas las mujeres a nivel municipal, por supuesto encabezando este Instituto Municipal de la Mujer, con todos estos programas y estos proyectos que no solamente tienen la intención de festejar a la mujer en estos meses, sino de ayudarle a su desarrollo personal y profesional. Y bueno, la verdad es que hay muchos programas que se están gestando, muchos programas que ya están en actividades a lo largo de diferentes espacios de la ciudad. Y bueno, hoy principalmente tengo el honor de saludar aquí a la licenciada Liliana Sevilla, quien es directora del Instituto Municipal de la Mujer, porque hoy tiene una invitación que te pido pongas mucha atención, es este fin de semana y estoy segura que va a ser de muy buena utilidad para ti asistir a este evento. Liliana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Roberta, te agradezco mucho y gracias por el tema y dame la oportunidad de estar aquí contigo en un programa tan importante. Y como tú lo has dicho, el Mes de la Mujer no solamente se festejan los primeros días, nosotros como Instituto de la Mujer tenemos nuestro programa de Mujeres con Causa y todo el mes de marzo estamos enfocados a diferentes temas relacionados con la mujer y todos los días tenemos actividades diferentes. Y como lo comentabas hace un momento, tenemos este próximo viernes, mañana, en el restaurante La Escondida, tenemos un desayuno con una magnífica conferencista, Verónica Cross, excelente mujer, que nos hizo el favor de participar en esta conferencia con el objeto de recaudar fondos y poder liberar a mujeres reclusas en el penal de la mesa. Hay mujeres que, todas las que están ahí, a las que nosotros estamos tratando de liberar, son mujeres que tienen un delito menor, un robo famélico, por cuestiones de la familia. Entonces, son fianzas mínimas, hay fianzas hasta de 500 pesos y hay mujeres que tienen más de un año poniendo una sentencia porque no tienen la capacidad económica a las familias para pagar esa fianza. Y me dices tú, entonces, que más de un año y cuya libertad pudiera tener un costo de 500 pesos. Así es, Roberta, con mucha tristeza te digo que nos hemos encontrado con este fenómeno. Hay muchas mujeres que tienen fianzas de 2 mil pesos, todos por un delito menor. La instrucción que nosotros tenemos por parte de nuestro alcalde, el doctor Astia Sarán, es buscar el bienestar para las mujeres tijuanases y bajo esa instrucción de él, nosotros también nos abocamos a las mujeres reclusas en el penal de la mesa porque no solamente las mujeres que tenemos la fortuna de ser profesionistas, que estamos en los diferentes campos de la administración pública, no solamente somos nosotras, también hay mujeres que están en una situación difícil, como son las mujeres que están internas. Entonces, así atendemos todos los ramos de la mujer que nos encargó el doctor. Y me llama mucho la atención esto porque, digo, me quedé con esta parte de los 500 pesos, ¿no? O sea, estás hablando que por 500 pesos llegan a estar un año privadas de su libertad, pero sobre todo, ¿qué pasa con los hijos que tienen, no? O sea, si me estás diciendo que cometieron delitos por la familia, ¿qué pasa de todas estas demás personas que dependen económica, emocionalmente, simplemente de su cuidado y que están, pues, sin él? Es una situación tremenda porque no solamente estamos hablando de la familia que se queda afuera porque muchas veces estas mujeres son el sostén de su hogar. También hablamos de la situación de la que viven adentro. Es una situación tan terrible que ni lo más elemental para el higiene personal lo pueden obtener. O sea, es muy triste la situación y sobre todo ver a la familia que la familia no tiene los recursos y que se viene, es en consecuencia, una situación familiar muy lastimosa porque, como lo acabas de comentar, ¿dónde van a estar esos niños? ¿Qué pasó con ellos? En el Instituto de la Mujer ya tenemos alrededor de 16 reclutas que tenemos toda la intención de apoyar la liberación y ya tenemos todo un estudio socioeconómico y familiar referente a estas personas de la situación en que están sus hijos porque no sabemos si estamos, digo, estamos estudiando eso, si todavía la familia está esperando a la persona que está interna. No sabemos si todavía le están guardando su espacio, no solamente como en pareja, sino también la familia, si viven en el mismo lugar, muchos de ellos ya no viven la familia en el mismo lugar, entonces nos estamos dando a la tarea de ubicar los domicilios, de buscar a la gente y ver si están realmente esperando a esa familia o si no nosotros estamos viendo si podemos llevarlas a un refugio, darles una capacitación para el trabajo y que realmente sean útiles y productivas, no solamente como mujeres, sino también como tijuanenses y que generen riqueza para que en nuestro municipio esté mejor. Y mira, me llama la atención cuando hablas acerca de dar educación para que puedan insertarse en la vida laboral, ¿es parte esto de algún proyecto que tiene Mujer dar capacitación a las mujeres, no solamente a las reclusas, sino a las que no han tenido la oportunidad de una formación? Sí, así es. Mira, nosotros, como tú lo sabes, estamos en los primeros meses del gobierno. Lo primero que hace uno es hacer su plan municipal de desarrollo, se hace por áreas, el Instituto de la Mujer tiene su plan de los trabajos que vamos a venir haciendo en los próximos meses. Vamos a bajar todos los programas federales, comienzan en el mes de junio. Recordemos que el Instituto de la Mujer es una paramunicipal que tiene un subsidio municipal, pero también obtiene recursos federales que nos permiten dar capacitación para el trabajo y dar diferentes talleres de superación de valores, de autoestima. Entonces, sí hay diferentes proyectos, pero todo tiene un tiempo y realmente los programas de capacitación entran en el mes de junio. Los programas de capacitación, ¿qué otros programas forman parte de la agenda de INMUJER? Nosotros ahorita estamos avalando mucho lo que es la juventud. La instrucción del alcalde fue atender a las niñas desde los cuatro años. Estamos en diversas escuelas, universidades preparatorias donde nos piden nuestra presencia y en diferentes áreas de la comunidad en jornadas con módulos atendiendo lo que es la atención psicológica y jurídica, no solamente la jurídica con asesoría, sino con seguimiento. En el Instituto de la Mujer a partir de esta administración por decisión de una servidora y por un excelente equipo de trabajo que tenemos, decidimos que el instituto va a representar a las usuarias en las diferentes de orden jurídico, contestando una demanda, representación en tribunales. Eso en cuanto al aspecto jurídico y lo psicológico, tenemos lo que es la terapia familiar, terapia en pareja y diferentes programas abocados a la juventud. Estuve también viendo que estaban dando pláticas de texting y de cutting, como estas situaciones que están sucediendo actualmente con los jóvenes. ¿Podrías repetirnos? En pantalla va a aparecer el póster promocional de este evento. ¿Podrías, por favor, repetirnos los datos de la invitación? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Y hacerle la invitación, por favor, acompáñenos. Es un tema muy bonito, todas somos mujeres. Recuerden que no todas somos privilegiadas, no todos tenemos un trabajo, no todos tenemos un salario y sobre todo no todas tenemos libertad y no todas tenemos familia. Yo las invito este viernes al restaurante Escondida a las 9 de la mañana. Vamos a estar con una hermosa conferencia y sobre todo con una hermosa causa que es con el granito de arena que nosotros aportemos le vamos a dar la oportunidad a estas mujeres, mujeres como nosotros que lo único que nos hacen diferente es que nosotros estamos en libertad y ellas están reclusas. Las invitamos a participar, por favor, acompáñenos. Es una cuota de 150 pesos, es una cuota de recuperación. Realmente nos va a quedar 75 pesos por desayuno que logramos vender y si una mujer logramos sacar, yo creo que ya le vamos a cambiar la vida y estoy convencida de que otro será el curso de su historia con el apoyo de las mujeres tijuanas. Les pido, por favor, que nos acompañen. Pues bueno, la invitación es para que todas las mujeres que nos están escuchando aquí en Círculo Rosa, mañana que es día viernes, júntate con tus amigas para este cafecito, 150 pesos es un precio que está cerca del bolsillo de la mayoría de las personas, entonces si se juntan, van, toman un café, aparte aprovechan de esta plática que siempre podemos aprender algo de alguien y por supuesto estás ayudando, entonces desayunas, aprendes, pláticas con tus amigas, ayudas a alguien más y en este momento donde simplemente la vida nos está ofreciendo una oportunidad, hoy podemos ayudar a alguien más, después algún momento necesitarás y alguien podrá ayudarte, no de la misma manera, pero siempre recuerda que lo que lanzas al universo regresa tarde que temprano. Muchísimas gracias, Liliana, por haber venido y pues bueno, aquí está Círculo Rosa, siempre abierto para lo que el Instituto de la Mujer pueda necesitar. Muchas gracias por la invitación y este solamente es el inicio de los programas del Instituto de la Mujer. en el mes de abril como somos mujeres aguerridas tenemos una pelea de box de mujeres a beneficio de una casa hogar para mujeres migrantes de parte del Instituto de la Mujer los vamos a invitar. Perfecto, entonces bueno, vamos preparándonos también para ver box de entre mujeres el próximo abril que ya estaremos también, te esperamos aquí para que muchas gracias para que hagas extensiva esta invitación y bueno, recuerda mañana asistir a este desayuno si quieres más información la puedes obtener en en el 622-25-31 que es la recepción del Instituto de la Mujer. 622-25-31 y si no, también busca en Facebook en Mujer que ahí podrás encontrar el póster y si no, bueno, búscalo en la sexóloga de cabecera vamos a compartirles también el póster. Muchas gracias por haber unido a Liliana. Y yo te invito a que te quedes en sintonía porque regresando de este corte comercial hemos estado platicando contigo acerca de esta gran oportunidad que tenemos de escuchar a Aura Medina de Buit quien va a estar estos días a lo largo del estado en Tijuana en Rosarito y en Mexicali si es que no me equivoco impartiendo estos talleres entonces hoy vamos a estar platicando a lo largo del programa con todas estas propuestas que ella tiene estos diferentes talleres a los que te hemos estado invitando y también regalando boletos aquí en Círculo Rosa entonces quédate que platicaremos un poco de sanando a tu niño interior de cómo cerrar ciclos de cómo hacer una relación de pareja saludable todo esto estoy segura que te va a encantar regresamos en breve ya estamos aquí de regreso y bueno te había dicho yo que hemos estado platicando contigo acerca de estos cursos y de esta gran oportunidad que tenemos de que puedas acudir a compartir con Aura Medina de Buit que aparte compartimos el mismo apellido y bueno esta invitación que hemos estado haciendo a través de Círculo Rosa porque son una serie de talleres son cuatro talleres que abarcan diferentes temas en los cuales seguramente podrás tener un aprendizaje y que estos talleres tienen la parte más importante que son talleres vivenciales no solamente es que vayas obtengas la información sino que también puedas experimentar una parte de cada uno de estos temas y que en la sumatoria por supuesto van a hacer que tú tengas un crecimiento personal y esta es la parte maravillosa a aprovechar y bueno ella entre todo su currículum que ahora justo lo tengo perdido pero más adelante lo vamos a encontrar entre alguna de estas partes pues bueno ella ha sido colaboradora de Marta de Baile así es y tiene una amplia experiencia entonces definitivamente es una garantía estos talleres pero precisamente para que puedas ir viendo un poquito y vayas teniendo una probadita porque bueno estoy segura que el programa no nos va a alcanzar para toda esta riqueza que ella puede compartirte vamos a empezar a platicar con ella acerca de estos temas y bueno me complace que tuve la suerte de que me tocara que fuera hoy que pudiera entrevistarte aquí en Círculo Rosa ahora muchísimas gracias por estar aquí que gusto conocerte pues al contrario Roberta me encanta estar aquí desde ayer ya estaba emocionada armando mi maleta para venirme y empecé hasta a hablar del modo norteño un poquito porque me encanta la gente del norte me encanta estar en el norte ahora entonces vienes a compartir cuatro talleres así es y bueno vamos empezando un poquito por quizá el primero de todos estos ¿no? hablas acerca de sanando al niño interior sabemos nosotros que lo que somos hoy es una consecuencia de lo que ha existido en el pasado pero ¿cuántas veces no nos quedamos anclados a esa parte? es que mi papá me hizo mi mamá me hizo ¿no? ¿cómo hablar y cómo reconocer cuál es esta herida que nosotros tenemos en la infancia? es bien importante lo que quieras decir porque desgraciadamente a veces caemos en el error de de solapar si tú si queremos usar esa palabra esa parte infantil como como justificar todo lo que hacemos porque es que mi niño herido y es que mi niña herida y mis heridas de la infancia y lo que nosotros vemos el enfoque que le doy a mis talleres es sí claro que hay que honrar y hay que cuidar esa parte infantil pero también hay que reconocer la parte adulta esto es bien bien importante si no aprendemos a desidentificarnos de lo que llamamos el niño la niña emocional o la niña y el niño interno vamos a seguir atorados toda la vida en estas heridas porque esas nunca se van a ir del todo esa es una parte de nuestra historia es algo que ya vivimos que ya tiene una consecuencia en nuestra vida y que ahí están entonces lo que tenemos que hacer hoy es primero que nada reconocer que están ahí porque lo que hemos hecho a través de los años es compensar es como buscar formas de no sentir esos miedos de no sentir esa vergüenza esas heridas de abandono de rechazo que todos los seres humanos traemos y fíjate me llama la atención esa parte donde dices todos los seres humanos lo tenemos y quisiera que habláramos un poquito más de esto me ha tocado en algunos momentos platicar con ciertas personas y dicen no, es que yo tuve unos papás maravillosos a mí no me hizo falta absolutamente nada yo estoy totalmente completa estoy feliz tuve una maravillosa infancia ¿no? ¿cómo es importante darnos cuenta que aunque hayas aparentemente tenido todo hay ciertos momentos en los que algo sucede que por supuesto determina nuestra personalidad? definitivamente mira claro que muchos de nosotros podemos hablar que si nos acordamos de nuestra infancia fue una infancia bonita ¿no? esto no quiere decir que nuestros padres hayan sido malos o que hayan hecho alguna cuestión errónea bueno todos nos equivocamos pero lo que tenemos que entender es esto hay un proceso que tiene que llevarse cuando tenemos desde el momento que estamos en el vientre de nuestra madre hasta los 7, 8 años hay todo un proceso que va a ser la base de nuestra formación la base de nuestra sanidad emocional de nuestras necesidades satisfechas o no en la cultura que tenemos y en todo el mundo no existe nadie que sepa cómo satisfacer todas las necesidades de un bebé no lo hay porque tampoco las tuvieron nuestros padres ni nuestros abuelos ni nuestros bisabuelos simple y sencillamente no existe esa parte y es que aparte me parece imposible que exista porque tenemos que recordar algo nosotros como bebés somos incapaces de hablar porque no tenemos esta estructura y es el habla este lenguaje lo que nos permite comunicarnos con alguien más hay un proceso donde olvidamos toda esta parte y entonces cómo poder saber qué es la necesidad de alguien si en ese momento que la tenía no la podía comunicar y si después no la recuerda pero no nada más eso los padres desgraciadamente como también vienen de una historia similar donde sus necesidades no fueron vistas tampoco aprenden una no aprendemos a entender cuáles son mis necesidades y si yo no puedo conectarme con mis propias necesidades pues no voy a poder conectarme con las necesidades de mi bebé entonces como padres no estamos de alguna manera conectados con lo que el bebé está necesitando estamos conectados más con la idea de lo que creemos que tenemos que hacer como buenos papás y actuamos acorde y muchas veces con la mejor de las intenciones pero no nos damos cuenta que este bebé por ejemplo necesita más afecto que este otro o que este niñito necesita más apoyo en la cuestión de su desarrollo artístico porque por ahí va su placer y en cambio queremos que todos que todos entren en una cajita que es lo que culturalmente tenemos como correcto nosotros no sabemos ver y decir a ver este bebé necesita esto este necesita el otro no lo sabemos ver porque no lo vemos en nosotros mismos y a veces creo que también es importante reconocer lo siguiente hay momentos en que lo puedes ver pero que tampoco tienen los recursos para poderlo satisfacer y no solamente me refiero a recursos económicos que hablamos de estas mujeres donde pueden entender que hay una necesidad afectiva de los hijos pero donde ellas simplemente son incapaces de dar o recibir un abrazo o tienen que irse a trabajar o tienen que hacer una serie de cosas entonces en realidad no se trata este trabajo no es para culpar a nadie se trata de responsabilizarnos de entender que hoy yo tengo unas heridas que así se le llaman unos vacíos existenciales que vienen de mi infancia y que de alguna manera están afectando mi vida hoy y como lo veo bueno pues a lo mejor no estoy desarrollando mi potencial al 100% no tengo una relación totalmente satisfactoria en cualquiera de sus ámbitos eso lo puedo ver hoy no tengo que irme a rascar en mi historia ve tu historia el día de hoy y ve cuáles son tus carencias de verdad estás conectado conectada con lo que tú necesitas o estás viviendo más de acuerdo a las expectativas de los demás a lo que tú crees que los demás quieren de ti y esperan de ti y me parece que también una forma de encontrar todas estas podría ser ahora esta situación donde las mujeres se repiten es que siempre me tocan los mismos tipos de hombres o sea el primero fue alcohólico el segundo la golpeó el tercero la hizo donde de alguna manera pensamos que el mundo el universo el destino no te escribió esta historia y no nos estamos dando cuenta cómo es que nosotros hacemos para elegir hombres que son similares o bien para seguir solas así es hay un movimiento inconcluso en este proceso infantil es decir si yo como niña tuve un padre un poco violento un poco agresivo un poco irrespetuoso entonces hubo una necesidad ahí que no fue satisfecha y entonces yo tengo un movimiento energético a tratar de completar eso somos inteligentes al encontrar estas parejas el problema es que no nos estamos dando cuenta que lo que tenemos que hacer es ver el patrón que estamos desarrollando con esa relación como qué es lo que yo estoy haciendo qué es lo que estoy tratando de completar con este alcohólico ah pues quiero una persona que me quiera y mi niña la está buscando pero mi niña no se da cuenta que ya no es papá que es una persona es un adulto X no es papá pero la niña se quedó como congelada en el tiempo esta parte emocional mía entonces está intentando encontrar eso de lo que careció cuando era chiquita en esta nueva persona pero como no sabe o sea ella lo que hace es se engancha con alguien que la haga sentir igual que me hizo sentir mi papá él no estaba yo me sentía sola o me sentía no importante o me sentía rechazada por él entonces lo natural es que vaya y encuentre una persona que me haga sentir igual pero ¿para qué lo hacemos? para completar algo para procesarlo para poder entonces trabajar con lo que no pude trabajar cuando era pequeña pero como no sabemos esto nos perdemos en las historias y creemos que el destino es el culpable y que entonces yo no entiendo por qué toda la vida me llegan ese tipo de hombres pues es lo que tú necesitas para crecer y me gusta cuando lo llamas natural ¿no? sí creo que es importante recuperar esta parte muchas veces tememos también esta información porque nos incita a buscar culpables o nos incita a una responsabilidad que mil veces no queremos tener y entonces es más fácil seguir con esta parte del destino o seguir con que él es un desgraciado de tal y cual hijo de no sé quién ¿no? y entonces finalmente si esto tú aprendiste esto tú puedes ver ¿no? y hace un momento yo hablaba del lenguaje entonces si tú sabes español va a ser más fácil que puedas entender los caracteres que están escritos en español ¿no? no vas a entender los que están en hebreo no vas a entender los que están en japonés ¿no? así es y esto es lo que tú vas entonces si ese es el lenguaje que tú aprendiste desde pequeña pues este lenguaje aprendes a alguien que o eliges a alguien que pueda seguir este tipo de conversación y este tipo de vinculación contigo y la idea es que entonces tú digas ok si yo estoy teniendo un patrón y traigo constantemente este tipo de hombres yo me pierdo en culparlo a él ahí es donde cuando empiezo a culpar a la otra persona me perdí ya ya me perdí de mi proceso ya me perdí de la oportunidad de dar ese brinco en realidad la codependencia es precisamente es como tener esta visión todo el tiempo viendo lo que hace el otro ¿no? y quejándome de él y enojándome con él porque él es el culpable si él cambiara mi vida sería diferente y eso no es real ahí me estoy ya perdiendo ¿qué es lo que tengo que hacer? voltear esa visión de una manera amorosa de una manera que no tenga juicio hacia mí misma y decir a ver ¿qué estoy buscando yo aquí? ¿qué necesidad estoy tratando de satisfacer que no estoy llenando? ah pues posiblemente requiero atención requiero respeto requiero entonces empiezo a darme cuenta de este patrón que yo repito y repito y repito y ahí es donde aprendo algo se completa dentro de mí y ya no necesito este tipo de hombres cambia totalmente el tipo de individuos que se acercan a mí hombres o mujeres y bueno voy a dejar esta pregunta al aire para que estés atento una vez que estemos regresando de este corte comercial porque muchas veces también lo que tanto tememos de cambiar y de ser responsables de lo que estamos haciendo es perder a las personas que tenemos a un lado entonces después de esta pausa comercial regresamos con Aura Medina de Witt ella es especialista en codependencia autoestima y relaciones de pareja tiene formación en diferentes escuelas como Learning Love Institute Path of Love Ontología y Pulsation Terapia de Arraigo Sexual Diplomado en Hipnosis Tantra y Meditaciones Activas de Ocho ella estudió en Shikin de los Siete Lotos es autora del libro Amor o Codependencia y lo que ellos dicen de ella regresamos después de esta pausa comercial para seguir hablando de todos estos temas que viene a compartir contigo este fin de semana aquí en Círculo Rosa ya volvemos ya regresamos aquí a Círculo Rosa y bueno la verdad es que estoy fascinada con esta tú no sabes toda la parte interesante de lo que Aura ha estudiado y que estoy segura que por supuesto viene a compartir contigo ella va a estar en Rosarito el 14 y 15 de marzo ya mañana mañana y pasado mañana va a estar aquí en Tijuana 18 y 19 de marzo y en Ensenada 20 y 21 de marzo entonces bueno tienes muchos lugares donde poder aprovechar y platicar con ella aparte bueno su vibra personal es algo encantador y estábamos ahora entonces en esta parte donde hablábamos bueno que sanar el niño interior este tema de la codependencia que bueno para mí es totalmente fascinante no es yo te puedo asegurar es el pan de todos los días en la consulta clínica no es diario dos que tres casos de este tema porque bueno la verdad es que pareciera que ya lo hemos hasta normalizado parece que lo aprendimos en casa entonces pues no es tan distinto poder involucrarte en una relación ya lo decíamos que mucho tiene que ver con tu niño y como es que también lo platicas con tus amigas entonces como también están en una relación de este tipo y no nos vamos dando cuenta que más que poder ir llenando estas heridas de nuestra infancia estamos haciendo enormes hoyos así es dígate otra que comentabas de la codependencia la codependencia es una palabrita que en los últimos años entró de moda en realidad y que empieza a ser como muy bueno ya es muy conocida pero todavía existen personas que dicen es que yo no sé si yo soy codependiente porque como que no entienden muy bien qué es esto de la codependencia y aparte suena tan feo suena enfermedad oye yo no la manejan como una enfermedad en muchos lugares no es que yo no quiero ser codependiente no pues nadie quiere ser en sí que es la codependencia yo mi visión es que la codependencia es un estado de desconexión conmigo misma eso es lo que es es un en vez de saber yo digo que nacemos todos con todos los gadgets con todo lo que necesitamos en la vida pero precisamente en ese desarrollo en ese crecimiento vamos recibiendo juicios críticas vamos recibiendo castigos vamos recibiendo humillaciones inclusive desgraciadamente muchas veces de nuestros cuidadores principales básicos y entonces vamos como que desarrollando una serie de defensas para poder proteger nuestra parte más vulnerable que es a lo que llamamos el niño herido o la niña herida entonces lo que va sucediendo es que en vez de encontrar en nosotros mismas todas esas cuestiones como son la autoestima el amor el respeto el afecto el aprecio como no lo tenemos como lo perdimos en algún momento del crecimiento lo que hacemos es empezar a tratar de encontrarlo en alguien más tratar de encontrar una persona que nos dé eso que hoy no tenemos y ahí empieza la codependencia porque entonces obviamente me vuelvo dependiente de esa persona porque en sus ojos me veo bella porque en sus ojos me siento bien siento que me da ese valor pero que sucede que tarde o temprano la otra persona se cansa de ser el que te está todo el tiempo dando esto llega un momento que dice yo no soy tu papá o yo no soy tu mamá porque es lo que estamos haciendo como chupando energéticamente a la otra persona como colgándonos de él o de ella y llega un momento que dices esas relaciones no son sanas alguno de los dos se va a cansar y la otra cara de la codependencia es que no me atrevo a acercarme a nadie o no permito que nadie se me acerque por un lado tengo este deseo de que quiero vincularme quiero relacionarme el sueño la fantasía del romance del amor pero hay una parte mía que dice aquí no se acerca a nadie ¿por qué? porque hay mucho miedo adentro de mí porque no sé poner límites porque no sé cómo estar con el dolor cuando alguien se va y justo por esta parte donde como no somos capaces creo yo y a ver si coincide esto con esto como no somos capaces de reconocernos de entender quiénes somos y con esto poder visualizarnos como un ser completo en el momento en el que entramos en este tipo de interacciones es la perfecta forma de fundirse en el otro de dejar de existir los propios límites que son míos y de repente son parejas que todo lo hablan en plural somos venimos queremos hacemos y tenemos que entender que somos uno que se suma a otro y que hacemos un tercero que se llama relación de repente ese tercero que es relación cobra todo mi ser y soy incapaz de pensar de tomar decisiones de hacer incluso de elegir el desayuno no sé la ropa que ponerte qué vas a hacer durante el día ante no estar seguro o segura de lo que la otra persona quiere y entonces lo poco que quedaba de claridad respecto a quienes somos lo fundimos y muchas veces como es en nombre del amor como es en nombre de estar con alguien más de cuidar a alguien más no nos damos cuenta lo peligroso que estamos haciendo con esta falta de amor y de cuidado hacia nosotras mismas fíjate que lo que acabas de mencionar me recuerda mucho un trabajo que hicimos precisamente acerca de los límites ya hablábamos al principio decíamos en un inicio todos nacemos con dos grandes anhelos uno es el anhelo del amor que es este fundirme con otra persona pertenecer esta pertenencia y el otro es un deseo de libertad las dos son necesidades básicas del ser humano son las dos alas de un ave no podemos volar si una de esas alas no funciona el amor se nutre tanto del vínculo de la conexión como de la libertad la autonomía la independencia si no entonces estamos hablando de una codependencia y ahorita que decías me viene a la mente los conjuntos matemáticos A y B yo soy A tú eres B y C es precisamente esa relación que vamos formando de qué tamaño CCC pues ahí tiene mucho que ver con cada uno de los dos pero tenemos que dar un espacio porque yo no puedo fundirme tanto en ti que me olvide de quién soy porque si no es que eso va a pasar tarde o temprano uno de los dos va a decir oye espérame ya no estoy a gusto aquí porque siempre hay uno que se retira y que dice me estás ahogando ¿sí? pero la parte importante es como no somos capaces de darnos cuenta que el otro te está diciendo espérame me estás ahogando dame un tiempo entonces conforme el otro más se va yo más entro en este proceso de ansiedad y de quererlo agarrar y de quererlo tomar y es como esta parte donde cuando tienes agua en la mano entre más la aprietas más se te va y entonces tú más lo aprietas más se te va y empieza esta relación donde entonces regreso porque te quiero pero nos peleamos a los tres días y nos hacemos tales cosas y nos separamos entonces en esta situación creo que lo más importante si tú te estás dando cuenta que tienes una relación que tiene esta ida venida ¿no? como este asfixiar como este quiero más y este necesitar darnos cuenta que finalmente hay una responsabilidad que tenemos nosotros mismos de atendernos a nosotros y que si no haces algo la otra persona tampoco o sea es como hay una línea ¿no? de lo que te corresponde y de lo que la otra persona podría podría hacer como ser tu pareja a cuando tú piensas que la persona tiene que hacerlo fíjate esa parte que tú hablas es bien importante porque son precisamente las demandas y exigencias que nuestra niña o niño interior pone afuera en la otra persona como niños chiquitos tenemos todo el derecho de esperar que nuestros padres llenen nuestras necesidades pero como adultos no tenemos ningún derecho de esperar que la otra persona venga y llene mis necesidades si no no es así es que Per lo dice precioso ¿no? yo no estoy tú eres tú yo soy yo yo no estoy aquí para llenar tus expectativas ni tú estás aquí para llenar las mías y en realidad así debería ser una relación normal perdón sana y hablando un poquito de este juego de ida y venida es precisamente lo que vamos a ver en la danza de las relaciones como hay dos dos características o dos caras de la moneda de la codependencia una que es el dependiente extremo y otra que es el antidependiente ¿sí? y entonces juegan es un baile macabro más que la danza tenemos que decirle el tango porque de veras es un baile macabro es como este necesita mucho y este dice bueno yo estoy contigo porque tú me necesitas y no quiere aceptar su propia necesidad y de pronto esa necesidad se voltea y estamos jugando todo el tiempo ambos las dos partes ¿sí? yo no sé si tú estás de acuerdo con esto porque bueno ha sido tema de varios programas aquí de Círculo Rosa y consistentemente yo tengo esta idea que muchas veces no he compartido con otras personas a ver ¿qué opinas tú? yo creo que la necesidad sí es parte de la relación de pareja lo que creo que llega a suceder es cuando esta necesidad la convertimos en el eje principal o es el ingrediente mayor de la relación de pareja pero de repente me doy cuenta que hemos aplaudido tanto la independencia la libertad que a veces dejamos de estar haciendo parejas y eso sucede con las mujeres actuales con todas estas mujeres que estamos siendo súper independientes y todo y de repente somos incapaces de decir ¿sabes qué? neta o sea sí necesito a alguien o sea sí quiero a alguien no quiero a alguien que me mantenga no quiero a alguien que me resuelva los problemas porque yo lo puedo hacer pero también es una parte aunque sea dormir calentito o sea tener a alguien con quien compartir yo creo que la necesidad sí tiene que ser parte de una relación de hecho es parte de una relación hay necesidades básicas que no podemos negar el problema es la actitud que tenemos hacia las necesidades lo que tú estás describiendo es el famoso fenómeno del antidependiente que hoy vemos tanto en las mujeres de las nuevas generaciones ante el miedo de repetir las historias de mamá de la abuelita de que el papá a lo mejor las engañaba que las golpee que se vaya que las ofenda la mujer se va volviendo cada vez más independiente pero en esa independencia pierde la esencia de las necesidades las necesidades están siempre presentes el problema es que no es lo mismo la necesidad mía cuando tengo 5 años a que cuando tengo 35 años un bebé está lleno de necesidades y no es codependiente esa es una forma natural de ser necesitas sobrevivir no te mueres pero no es lo mismo que una mujer de 35 años necesite de esa manera a una persona esas ya son necesidades exageradas ya son codependientes entonces lo que hacemos es yo no quiero caer en eso niego necesidades que son básicas mutilo una parte mía importantísima que es la necesidad de afecto atención aprecio apapacho por Dios quien quiere vivir sin eso y nos vamos al otro extremo y eso es lo que nos ha pasado ahora a las mujeres regresamos después de esta pausa comercial con muchísimo más porque bueno surgen más preguntas y por supuesto quédate aquí con nosotros que estamos disfrutando de Aura Medina de Witt ya volvemos y bueno ya estamos aquí de regreso y fíjense que si están ustedes tan encantados como yo de poder estar platicando con Aura Medina de Witt pues bueno también les tenemos la sorpresa de que vamos a tener dos pares de boletos para regalar y bueno Aura ¿cómo quieres que los regalemos? que nos hablen que nos digan algo que sería bueno que nos contaran su historia un poquito o el por qué les gustaría asistir así es ¿no? ¿qué es lo que les gustaría obtener o qué es lo que los llama asistir? ¿qué necesidad se está moviendo en su vida? llámanos al 973-4826 y dinos acerca de cuál es la necesidad que ahora tienes en tu vida y que puedes y que sientes y que quieres ir a cualquiera de estos cuatro talleres que va a estar facilitando aquí en Tijuana el 18 de marzo el primero es autoestima segundo abrazando a tu niño emocional el tercero cerrando ciclos y el cuarto las danzas de las relaciones amorosas y bueno creo que a lo largo de este programa hemos hablado un poco acerca de cada uno de ellos quizá como siempre tendría que ser nos queda hablar un poquito más acerca de esto de cerrar ciclos ya te decía yo como es que muchas de las veces este temor de sanar estas heridas de librarnos de esta relación codependiente o de crecer también nos lleva como esta parte es que entonces pareciera que es una ecuación en nuestra cabeza es que entonces tengo que dejarlo tendría que dejarlo es cierto esto o sea siempre cerrar ciclos significa dejar a esta persona cerrar este trabajo o es una actitud más personal yo necesariamente si yo lo veo más como tú yo creo que es algo totalmente primero que nada interno los ciclos que tenemos que ir cerrando bueno la vida es un ciclo continuo todos los días estamos cerrando ciclos cada día que amanece cada día que anochece estamos cerrando un ciclo esa es la realidad si nos vamos a la parte budista donde la impermanencia pues es que eso es lo que está pasando ahora si lo bajamos a nuestra vida lo aterrizamos un poquito yo pienso un poco como tú no necesariamente cerrar un ciclo equivale a dejar a alguien eso es algo que tiene que venir de una manera natural tú primero tienes que trabajar contigo los maestros te dicen suelta suelta para dejar ir y empezar algo nuevo ¿cómo puedes soltar algo que no has tomado para empezar? si tú me dices por ejemplo Aura suelta esta pulsera yo te digo pues ¿cómo la sueltas? ni siquiera la tengo en mis manos y eso es lo que sucede la mayoría de las veces no podemos soltar algo que no tenemos aquí entonces soltar implica fluir con lo que está pasando adentro de mí y flujo no es el flojo porque ahora el flujito la palabra es que voy con el flujo pero no se trata de eso es que todos nos soltamos y me dejo fluir no, no, no eso es no querer tomar responsabilidad claro que bueno en mi rancho se dice vale madrid exacto y del mío también pero entonces cerrar ciclos implica primero que nada darme cuenta qué siento yo adentro de mí qué círculos no he completado dentro de mí que son muchísimos qué no he dicho qué me falta de expresar a lo mejor en una relación y ahí puedes cerrar un ciclo sin necesidad de abandonar a la persona simplemente a lo mejor yo necesito decirte oye Roberta no estuvo bien para mí que el otro día pasara esto y me sentí mal y está cerrando un ciclo no necesariamente tengo que terminar con alguien y cuando alguien me dice oye es que si mi relación es codependiente entonces tengo que terminar con él no aprende convierte todo es convertible en amor de eso se trata de llegar a transformar las cosas de forma en que de verdad podamos vivir de una manera más plena ahora hay relaciones que sí hay que terminar fíjate que esa parte me parece importante retomarla y bueno a ver si en esto coincidimos es pienso firmemente que un proceso de psicoterapia no significa que cambies y te conviertes en una nueva persona y dejes de ser quien tú eras porque tenemos que reconocer y ya lo decías tú honrar a quienes somos por esencia lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida en lo que somos expertos haciendo pero creo que también es importante aprender por qué y cómo hacemos las cosas y decidir cuándo sí y cuándo no hacerlas teniendo una claridad de la conciencia que nos estamos de las consecuencias que nos estamos propiciando nosotros mismos y creo que esta es la magia de la psicoterapia porque de repente es como pensar que voy a ir a meterme con un psicólogo o a un retiro de tres días y voy a salir siendo otra persona fíjate cuando tú dices eso yo me acuerdo que yo cuando empecé todo eso hace 25 años era hay que cambiar tienes que cambiar entonces cuando alguien te dice tienes que cambiar te está diciendo lo que tú eres está mal y eso es terrible en realidad lo que tú acabas de decir es exactamente mi visión este trabajo no es para cambiar absolutamente nada no es para componer algo que está roto este trabajo es para darnos cuenta desde donde estamos continuamente actuando de una manera amorosa con mucho respeto sin presión sin empujar sin juicios de hecho el terapeuta no es el que te va a dar la respuesta te va a crear un espacio donde tú mismo vayas encontrando lo que tú necesitas y quieres hacer y definitivamente lo que dices es real este trabajo es un trabajo de darme cuenta de ir entendiendo de ir indagando en mí de ir profundizando no de cambiar absolutamente nada la transformación tiene que ser un proceso natural que venga desde adentro cuando empezamos con eso es que voy a decretar y voy a hacer y voy a cambiar estamos yendo en contra de quien realmente somos nosotros pues bueno el tiempo se nos ha terminado yo les dije que no íbamos a alcanzar a platicar acerca de todo lo que pues bueno ahora viene a compartir estarás dinos brevemente dando cuatro talleres así es vivenciales sobre estos cuatro temas estos cuatro temas que son cerrando ciclos la danza en las relaciones autoestima y se está abrazando al niño emocional que todos están de alguna manera muy unidos porque nos van llevando desde la parte infantil a cómo nos relacionamos con las parejas son cuatro talleres a los cuales puedes asistir de forma individual o irlo sumando van a estar 14 y 15 de marzo en Rosarito aquí en Tijuana 18 y 19 de marzo y en Ensenada 20 y 21 de marzo por este mes hay una promoción también tengo entendido en los costos de los boletos más información al 681-2735 o en ticket móvil tenemos un par dos pares de boletos que vamos a regalar y esta es para Teresa del primer ayuntamiento ella habla acerca de que pues bueno tiene codependencia y tiene necesidad de que la papachen y María Félix del Cubillas quien también dice que es una codependiente y quiere mejorar deseo que estos pares de boletos sirvan para que puedas aprender estoy segura que con Aura David hay mucho que aprender y compartir Aura Medina de Witt muchas gracias por habernos acompañado dinos por favor tus redes sociales donde puedan seguirte claro que si tengo Facebook que es Aura Medina de Witt y me pueden seguir por Twitter arroba Aura Medina W y el correo cuando quieran alguna cosa me quieran escribir amor o codependencia todo junto arroba hotmail.com muchísimas gracias por venir es un placer platicar contigo y bueno deseo que todas las personas que asistan por supuesto tengan un crecimiento personal y pronto poder volverte a tener aquí en el programa me encantaría Roberto muchísimas gracias de verdad es un placer muchas gracias Aura y bueno recuerda estos eventos por favor marca ticket móvil para más información recuerda también que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia el centro especializado en psicología y sexología integral estamos cumpliendo siete años de ser los pioneros en el área de la sexología aquí en la entidad entonces llámanos 681-1993 que estamos celebrando con sesiones de psicoterapia desde 200 pesos llámanos 681-1993 y por supuesto ya lo sabes te invito todas las noches a que antes de dormir sintonices de nueva cuenta Unirradio TV para tener un poco de sexo con Roberta este programa donde compartimos y platicamos acerca de la sexualidad de tus dudas y por supuesto de todo aquello que quieres compartir para vivir cada vez más el placer hasta más tarde ¡Gracias!